Transfórmate, eres mujer, no te detengas hoy, hay mucho por hacer. Transfórmate, renuévate, en cada día nace un nuevo amanecer, pues tu rostro tiene brillo de mujer. Transfórmate, renuévate, en cada día nace un nuevo amanecer, pues tu rostro tiene brillo de mujer. Precioso, realmente, tiene pielcita, tiene pielcita en las mangas, una cosa muy delicada, muy elegante. Y bueno, y los tonos también van con todo, van con jean, van con pantalón de vestir, con faldas, realmente es muy lindo los tonos. Y acompañamos también con, miren que precioso saco, muy elegante todo hoy, eh. María Victoria con todas las prendas de este otoño, invierno, increíbles. Y la blusa también, todo muy lindo, muy práctico y para estar práctico y elegante. Y bueno, y el toque informal, ¿cuál es? El jean de la última moda, rotos, eh, como se siguen usando. Y el calzado de la Candelaria que acompaña a tono, como siempre, con estos botines. Los botines vienen también para primavera ahora. Y ya hay una gran cantidad de modelos en la Candelaria Cuero, que está aquí cerquita, en Uruguay, casi Brasil. Con todas las nuevas líneas y colección que viene llegando para esta primavera. Botines de todos los tipos y de todos los colores. Y las carteras también de la Candelaria están fascinantes. El beso para las amigas de Elfas en Amorín 37, que nos han peinado, como siempre. Siempre cambiamos un poquito el peinado, hoy algunas puntitas más levantaditas. Mientras sigue creciendo el cabello, después del corte que nos habíamos realizado. Y de la mano de Óptica Grand Jam, también queremos saludar a los amigos así, que siempre tienen novedades. En esta oportunidad, con estos anteojos que están muy, pero muy lindos. Pero además, decirles que vienen ahora anteojos protectores para las pantallas. Les voy a contar ya bien de qué se trata, mientras apreciamos los anteojos que tenemos hoy de Óptica Grand Jam. Una gran colección, como siempre, en Uruguay 696. Se pueden pagar con todas las tarjetas. La pausa y ya comenzamos con nuestro programa de hoy. ¿Sabías que en promedio miramos el celular unas 150 veces al día? Y que eso, lógicamente, perjudica nuestra visión. No solamente las pantallas del celular, las pantallas de la tele, las pantallas de las computadoras. Así que para eso, Óptica Grand Jam te propone también ahora una nueva solución. Hablamos del Blue Blocker, para bloquear la radiación UV. Los lentes, entonces, con el nuevo Blue Blocker es lo que estás necesitando. Estas lentes bloquean el 20% de la luz azul-violeta nociva, reduciendo el índice de muerte celular en la retina en un 25%. Y proporciona 25 veces más protección frente a los rayos UV que si no llevaras nada. Así que atento a nuestra salud visual con estas nuevas tecnologías que les propone Óptica Grand Jam en Uruguay 696. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por ser un producto de Celeste, con tu compra participás en el sorteo del 31 de agosto por una moto Kiwi RK 125 centímetros cúbicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como les comentábamos antes, hay muchos eventos que nosotros lógicamente queremos difundir de mujer a mujer porque además es un evento muy para nosotras. Recibimos a Gloria Márquez, Diario del Pueblo, y su próximo evento FAS, que seguramente nos va a sorprender como cada año. Gracias Gloria por acompañarnos, por visitarnos. Gracias a ti por recibirme y ustedes siempre son también los que promueven este tipo de evento. Nosotros si bien somos una casa periodística, como es el diario, pero siempre los colegas nos dan una mano para difundir este evento que año a año lo venimos haciendo desde hace 13 años. Te iba a preguntar cuántas ediciones ya son. Sí, 13 años de edición FAS, Pasarela Solidaria, que lo recaudado es a total beneficio de la Asociación Dow. Todas las entradas, que siempre tenemos un teatro lleno, porque si bien las chicas a último momento se deciden, nuestra invitación está planteada desde hace más de un mes, pero bueno, como todo uruguayo somos tardíos para todo. Y a veces no se animan y si después se enteran que va Menganita, que la conozco, entonces ahí se van animando unas a otras. Tú sabes que nosotros, al comienzo, como obviamente no estaba toda esta movida de lo que es las redes sociales, nosotros tuvimos que hacer invitación puerta a puerta, casa a casa, de la mano y con la profunda colaboración de todos los fotógrafos, nos daban los datos de las chiquilinas y yo personalmente iba con una tarjeta tipo de cumpleaños a invitar a las chicas a que se animaran a participar. ¿Qué pasó? Eso si bien nos jugaba, tenía una parte a favor, a su vez tenía algo en contra, porque las chicas no iban las que no recibían la tarjeta. Claro. Entonces esto ahora con el tema de lo que es toda la parte de redes sociales, nos facilita muchísimo y nos da bastante amplitud en lo que es llegar con la invitación a las chicas. Y obviamente todas las chicas que ya se están inscribiendo, hicimos un grupo de WhatsApp. ¡Qué bueno! Entonces ellas ahí hacen todas las preguntas que quieren, que las vuelven a hacer, porque viste como son las chicas que tienen muchas dudas y entonces vuelven a preguntar. Ahí mismo dicen, mira que voy a mandar a fulana, mengana. Y las chicas mismas se van haciendo una cadena y eso está dando muchos resultados. Qué bueno. Lo importante también, Gloria, me parece, es destacar que no van a un evento de competición, ni tienen que saber modelar. En realidad van a un evento solidario para que lo tomen de esa manera y muy disfrutable por otra parte. Exactamente. Yo el otro día en el programa que viene a la mañana, le decía que en esto tienen mucho que ver las madres. Claro. Y me siento del lado de lo que fue Victoria cuando le tocó desfilar, que si bien yo estoy en la parte organizativa, hay que hacerlas ver ese costado, ese lado solidario. Y eso de ponerse de nuevo ese vestido que tanto se pensó, que tanto se soñó, por una causa tan noble como lo es la de colaborar con la asociación. Nosotros año a año, si bien nos vemos casi que superados tanto por el número de quinceañeras como del número de gente, si bien es una fecha que a veces nos agarra con un frío, por ejemplo, cruel, a veces nos agarra con una lluvia impresionante. Si habrán tenido que sortear problemas. Claro. Nosotros lo empezamos a realizar justamente en el teatro por el tema de que en el mercado, como anteriormente lo hacíamos, nos dificultaba bastante lo que era el espacio para que las chicas estuvieran, se cambiaran. El teatro tiene otra disponibilidad y entonces es mucho más cómodo. Las madres tienen un papel importantísimo. Hacerlas ver a las chicas que esto no es el vestido más lindo, ni los zapatos, ni el peinado, ni la chica más linda. Esto es volver a ponerse un vestido tan soñado como lo es el de quince por una causa que, bueno, que los chicos hacen muchísimo con lo recaudado. Claro. Tienen la parte de talleres, tienen la parte de salidas, de paseos, tienen muchas cosas extra a lo que vienen realizando anualmente, que eso es un plus para ellos que les incentiva a seguir trabajando en grupo como es la asociación. Gloria, ¿en materia artística? En materia artística nosotros siempre tenemos una sorpresa al finalizar que es muy de las chicas, siempre tenemos un show en vivo. Ellas son muy partícipes de esta noche porque ellas van a aparecer medio a cada momento. Ellas se vuelven muy, si bien nosotros ensayamos un día solo, lo que sale ahí es el ensayo de tres horas o cuatro. Pero ellas van con tanta disponibilidad que todo lo que yo les planteo o lo que les planteamos con la parte de la organización, ellas lo toman al toque. Y bueno, y dan idea, aportan idea. Hay mucho nerviosismo porque en lo que se vive atrás del escenario, ellas se empiezan a preguntar, ¿y te acordás? ¿y cómo eres? ¿y yo en qué grupo iba? Pero es normal. Es normal, pero después, ¿qué pasa en la parte del desfile? Que es un poco la que tiene un poco más de nervios para ellas porque desfilan día a una en un grupo que ellas mismas eligen. Porque en el ensayo nosotros les damos la opción a que ellas elijan el grupo de sus más allegadas, de sus más amigas. Así que no desfilan con ninguna extraña, si se quiere. Porque aparte esa generación se conoce toda. Y sí, por un lado, por otro se conoce. Claro, entonces ellas, bueno, desfilan y después de ahí sí, ellas rompen el hielo y son protagonistas. Y se agarran el escenario y bailan y cantan y bueno. Qué lindo, eso es lo más lindo. Eso es muy contagioso, la verdad. Y espontáneo seguramente, que es lo que más llega a veces, ¿no? No tanto lo preparado sino lo espontáneo. Ellas son muy espontáneas y son muy lindas todas. Y con la participación obviamente de los niños, ¿no? De la asociación. Siempre participan. Sí, 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 sí. Nosotros este año vamos a hacer algo diferente de la mano de Eduardo Lago, que es un profesional que todos los años nos da una mano enorme. Eduardo le decimos tipo Julio, Eduardo, sí, ya sé, para qué es, qué les parece, qué este, qué lo otro. Pero bueno, entonces ahora surgió la idea de hacer un video, tipo los exteriores. Entonces lo vamos a grabar este domingo, el domingo 31 a las 3 y media de la tarde, en la esplanada del teatro, del puerto, perdón, del puerto. Qué bueno. Ojalá que el tiempo nos acompañe. Precioso lugar. Así que todas las chicas que están mirando, las mamás, que yo sé que hay mucha gente que mira tu programa, Estela, que si bien no se anotaron hasta el domingo, que vayan el domingo a las 3 y media de la tarde a las planadas del puerto y que se animen y bueno, participen del video y ya quedan anotadas. Qué bueno. Igualmente tienen tiempo, obvio, hasta el día del ensayo, que es el 9, martes 9 a las 6 de la tarde en el teatro. ¿Cuándo es específicamente el evento? El evento va a ser el jueves 11 a las 20 horas en el Teatro La Reñaga. El martes a las 6 de la tarde hay un ensayo con todas las chicas. Bueno, y ahí se terminan de conocer porque el domingo se van a ver. Y bueno, lo lindo sería que la mayoría se inscribiera antes del domingo y que participara del video, que va a ser un, seguramente después lo va a armar. ¿Y para inscribirse? Para inscribirse en el diario. En el diario. En el diario. Llaman por teléfono o van directamente. No precisan llevar ningún documento ni ir con la mamá. Digo, simplemente van voluntariamente y con las ganas que obviamente las caracteriza a ellas con esa juventud y esa energía que contagian a todo el mundo. Va a ser una noche como todas las anteriores, obvio. Gloria, muchas gracias por acompañarnos. Felicitaciones porque cada año están ustedes constantes con este tema. Y me imagino soñando con los 15 años de FASTA. Sí, la verdad que va a ser. Imagínate. Esa va a ser la fiesta, una gran fiesta. Y déjame decirte, Estela, que las empresas que nos auspician a nosotros en estos eventos lo hacen con el mismo amor y la misma disposición de las chicas. Porque la verdad que nosotros tenemos gastos, tenemos gastos en lo que es la parte de... Porque siempre hay una sorpresa, eso tiene un gasto. Si bien toda la gente que colabora en esta parte sabe que esto es a total beneficio y obviamente los gastos son menos, pero obviamente hacer un evento de este tipo tiene más que nada su parte económica, de hacer entradas, de hacer invitaciones, todas esas cosas que conllevan a un gasto extra. Pero las empresas que nos auspician todos los años lo hacen con la misma energía. Y nosotros esa noche con Adriana Martínez, que es la directora del diario, la verdad que siempre digo, ponemos la cabeza en la almohada y la conciencia tranquila y es porque el disfrute fue pleno. Y la energía que te dejan ellos mismos, que son los niños de nuestra casa también, te dejan con eso, con una energía extra para seguir adelante y volver a trabajar por ello. Bueno, muchas gracias y damos por descontado el éxito. Gracias. Gracias por descontado el éxito. Pausa, ya volvemos. Transformate, eres un ser. Ahora, Dermaláser, primer centro de depilación médica láser definitiva del norte del país, con la última tecnología del mercado, Soprano Ice, realizado por médicas altamente capacitadas, con una eficacia de eliminación total del 95% y una disminución del vello de hasta un 30%, solo en la primera sesión. Agenda tu consulta sin costos al 473-566-88. En Óptica Granja, contamos con lo último en tecnología óptica, una rápida y perfecta confección de tus anteojos recetados, con armazones de marcas destacadas a nivel mundial y cristales con tallado digital, para que veas y te vean muy bien. Óptica Granja, Uruguay, 696, teléfono 4732-7756 o www.opticagranyan.com Nunca es tarde para verte bien. En Clínica de Estética Natalia Silva, te esperamos con los tratamientos corporales más avanzados y te garantizamos resultados 100% efectivos. Solo en Clínica de Estética Natalia Silva. Si venís, se nota. Transfórmate, eres mujer. en Clínica de Estética Natalia palestra, ¡Suscríbete al canal! Bueno, el Club Remeros está cumpliendo 100 años y lógicamente hay variada actividad dentro de ellas, la actividad artística, la actividad del coro del Club Remeros, y por eso nos visita hoy Gustavo de Sousa, tenor. Así que bienvenido, gracias por visitarnos. Nos comentaba que 10 años tiene el coro ya. Sí, efectivamente, coincidiendo con los 100 años del club, el coro cumple sus 10 años también. 10 años muy fructíferos, hemos estado cantando en varios lugares, hemos recorrido estos caminos del norte del país, por Rivera, por Bella Unión, por Artiga, hemos andado por Colonia también. Hemos participado en unos cuantos encuentros corales. Y ahora les toca, digamos que una actividad por demás linda y responsable también, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que es un gran placer para nosotros el poder participar, tener la oportunidad de participar abriendo toda la parte de conmemoración, de festivos del club, con estos dos encuentros, ¿no? ¿Cuándo van a ser? Tenemos ahora el 30, el sábado a las horas 20, el primer encuentro con coros locales, en donde participa el coro Ostinatu, conocido por todos, una maravilla de voces, el coro municipal, el grupo coral Armonía y nosotros, ¿no? ¿Eso dónde va a ser? Va a ser en Laudelar, en el anfiteatro de Laudelar, a las 20 horas. Es precioso el lugar. Sí, es hermoso. Hermoso y hermosa la acústica, ¿no? Sí, sí. Es muy buena, ¿no? Muy buena. Eso es lo primordial para un coro, ¿no? Estar en un lugar con una acústica que se desacta. Sí, sí. La verdad que ya hemos cantado en Laudelar y nos sentimos muy cómodos, ¿no? La verdad que nos sentimos muy cómodos. Bueno, primera invitación el sábado a las 20 en Laudelar a ver el primer encuentro de los coros, los coros salteños para lucirse el sábado. Sí, y el otro encuentro es el sábado siguiente, el 6 creo que es, de agosto. Ahí vienen coros del exterior, ahí vienen coros de afuera. Lugares donde hemos ido a actuar y nos han tratado muy lindo, hemos participado y hemos, en fin, nos hemos sentido como en casa. Entonces, aprovechando toda esta actividad, los hemos invitado. Viene un coro de Escobar, que el año pasado tuvimos el gran placer de poder cantar con ellos en el festival allá en Escobar, coincidiendo con el Festival de la Flor. ¡Qué bueno! Y viene un coro de Colonia también, excelente coro. Muy probablemente venga también de Concordia, un coro muy, muy, muy bueno de Concordia. Y nosotros también. Así que también va a ser un espectáculo muy lindo. Un espectáculo... Nuevamente en la regional. En la regional también a las 20 horas. Perfecto. A las 20 horas. Es bueno aclarar que la entrada es libre, ¿no? Totalmente gratuita, totalmente gratuita. ¿Cómo definiría el perfil del coro del Remero? A ver, si tienen algún género específico que hacen. No, o sea, nosotros interpretamos música popular, ¿no? Música que la gente conoce, que les gusta y nosotros también la sentimos. Somos un grupo de amigos, ¿no? Claro. ¿Cuántos son los integrantes? Somos más o menos alrededor de unos 25, 26 integrantes. Un número lindo para un coro. La verdad que sí. Y estamos bajo... A nosotros nos dirigen. En estos 10 años, la señora Beatriz Arregui como directora de coro y la señora Laura Fuerte en la parte de piano. Y las dos han hecho maravilla con nosotros, ¿no? La verdad que hemos aprendido mucho con ellas. Usted me decía hace un rato que es una buena terapia. Sí. Es más, es mucho un coro. Es mucho, ¿no? Es una gran terapia. Una gran terapia desde todo punto de vista. ¿No? Se forman lazos muy fuertes de amistad y de compartir cosas muy lindas, ¿no? Claro. Y la música. Y la música, ¿no? La música. El idioma universal. La música. Nosotros hemos tenido experiencia. Hemos andado en Brasil, en Uruguayana, fuimos varias veces a cantar en Uruguayana, invitados por la coral de Uruguayana y en Alegrete también. Y hemos sentido y hemos sentido y visto cómo participa la gente, cómo siente la gente, el público, el canto coral. Lo viven como una competencia, si se quiere, ¿no? Porque nosotros la primera vez que fuimos uruguayana y nos topamos con una catedral que era más grande que la catedral nuestra, totalmente colmada de público. Pero colmada que nos entraba un fósforo, ¿no? Nos entraba un alfiler. Y nos hicieron pasar por el medio de la catedral con todo ese mundo de gente vivando y aplaudiendo. Qué lindo, qué lindo. Que la verdad que fue una emoción tan grande que, no sé, fue un sentimiento muy especial. Muy especial, que no estábamos acostumbrados, ¿no? Porque nosotros acá en Salto fundamentalmente no lo vivimos en la música coral tan intensamente así, ¿no? Claro, claro. Pero igual. Pero ahí fue. La idea es que la gente aproveche estas dos propuestas que están haciendo de encuentros. Sí, sí, la verdad que sí. Y que se vayan con algo gratificante, ¿no? Porque uno se va como con el alma repleta cuando se participa de un encuentro. La verdad que es un placer enorme, ¿no? Es un placer enorme. Bueno, gracias por visitarnos. Esperemos contar con algo del material para alguno de los programas, para que quienes no puedan ir puedan disfrutarlo. Les haremos llegar. Y les queremos agradecer al canal, a ti, por presentarnos este espacio y esta oportunidad para poder llegar con nuestra música y nuestra propuesta al público salteño. Yo voy a consultarlo con los compañeros, a ver si técnicamente podemos algún día grabar algo del coro acá, que me encantaría. No, 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 estamos a las órdenes. Nosotros nos encantaría también. Me comprometo a hacer las consultas técnicas pertinentes. Vale, muchas gracias. Porque también sería una forma de difundir la música. Claro que sí, es maravilloso. Muchísimas gracias, Estela. Bueno, y saludo a todo el grupo. Muchas gracias, se le han dado. Pausa y seguimos inmediatamente con más de este programa de Mujer a Mujer. Transfórmate, eres mujer. Mujer a Mujer a 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 Mujer. Hoy voy a demostrar, ven y míralo bien. Cocinar hace bien en todas las generaciones. Solo faltas vos. Ahora también con tarjetas. Es en Ensalto, es Adriana Darreche. 473-28665 o 098-43-9263. Ahora, Dermaláser. Primer centro de depilación médica láser definitiva del norte del país. Con la última tecnología del mercado, Soprano Ice. Realizado por médicas altamente capacitadas. Con una eficacia de eliminación total del 95% y una disminución del vello de hasta un 30%. Solo en la primera sesión. Agenda tu consulta sin costos al 473-566-88. En Óptica Grandjean, contamos con lo último en tecnología óptica. Una rápida y perfecta confección de tus anteojos recetados. Con armazones de marcas destacadas a nivel mundial. Y cristales con tallado digital. Para que veas y te vean muy bien. Óptica Grandjean, Uruguay 696, teléfono 4732-7756 o www.opticagrandjean.com Clínica Dental de Implantes. Su sonrisa es una parte fundamental de la apariencia. Dos profesionales capacitados garantizan su salud bucal. Clínica Implantes. Consultorios totalmente equipados. Reserve su hora o visítenos en Avenida Barbieri, esquina Asensio. Teléfono 4734-1617. María Victoria, Palermo y Cuatro Angelitos visten a toda la familia ahora en Amorín 198. Las mejores marcas en prendas formales e informales que podés comprar con todas las tarjetas hasta en 6 pagos. Horario continuado de lunes a sábado de 8 a 20, con fácil estacionamiento. Buenos días. Hoy vamos a hacer un ejercicio de equilibrio. ¿Por qué es tan importante trabajar el equilibrio? Porque es lo que se va más perdiendo con la edad. O sea, a medida que vamos avanzando, esto se pierde y está bueno conservarlo. Yo creo que no hay que esperar a llegar a que nuestra salud se deteriore para recién ahí comenzar a cuidarla. Así que bueno, además de justamente de mantener el equilibrio en las personas adultas, es lo que más se pierde. Entonces estaría bueno que los adultos mayores puedan hacer este ejercicio. Lo que recomiendo para que lo hagan tranquilos es que lo hagan cerca de algo que se pueden agarrar, por ejemplo, o una persona que la tengan atrás que se pare para ayudarlos. Muchas veces hay gente que me dice, pero yo no puedo hacer esto. Y cuando me paro atrás, enseguida les sale. O sea que también hay como una cosita de acá de creer que no puedo y en verdad sí puedo. Trabajar el equilibrio es fundamental además en este ejercicio porque a nivel cerebral ayuda a equilibrar los hemisferios. Muchas veces estamos como demasiado hiperactivos y es porque hay más actividad en un hemisferio que en el otro. Y a nivel energético, ¿no? Y después en el otro hemisferio, cuando estamos demasiado tranquilos, demasiado cómodos, pero un exceso, ¿no? Ya estamos hablando de una pereza, también nos ayuda. A equilibrar y, bueno, estar más activos también. O sea que ayuda como a equilibrar absolutamente todo el organismo. Trabaja sobre todos los puntos que hay en el cuerpo de energía que se llaman nadis, ¿sá? Que la gente, todo el mundo conoce, creo, la acupuntura. Bueno, hay varios puntos de alguna manera que hace que la energía ayude, logre fluir, ¿sí? Con este ejercicio y de esa manera ir recuperando la salud. O sea que es un ejercicio súper completo, maravilloso, ¿sí? Que nos ayuda a calmar también, a bajar los decibeles, ¿sí? Y que vale la pena practicarlo a cualquier edad. Más allá de que dije que el adulto mayor es el que más pierde el equilibrio, pero también nosotros en el diario vivir. A veces estamos acelerados y respirando mal, ¿sá? Y la respiración nos ayuda muchísimo a controlarnos, a estar tranquilos, a estar mejor, ¿sí? La respiración para este ejercicio es fundamental, porque si no mantenés la respiración, no vas a poder realizarlo, ¿sá? Entonces, la respiración es una respiración abdominal. Se lleva el aire a la panza, ¿sí? O sea, inhalás, llevando el aire a la panza y exhalás, tranquilo. Por ejemplo, siempre la inhalación y la exhalación que duren al mismo tiempo y que sean lentas, ¿sí? La postura es muy sencilla. Te vas a parar, este, derechito o derechita, con la cadera hacia adelante. Esto no quiere decir que tengas que estar así, no. Es bascular la pelvis, o sea, meterla hacia adentro para que de esa manera quede protegida, ¿sí? Después hacemos, juntamos los pies, a ver si se ve, ahí va. Y abro, como una B, y abro, hago el ancho de cadera, ¿sí? Me traslado como si tuviera un eje acá y acá, traslado la cadera hacia un lado y ahí llevo el pie, ¿sí? Y ahí levanto los brazos, siempre mirando un punto fijo, ¿sí? Inhalo y exhalo y mantengo la postura el tiempo que puedo, ¿sí? Hay gente que ya lo hace con los ojos cerrados después de mucha práctica, ¿sí? Pero ya es más complicado de mantener la postura. Después lo haces para el otro lado, estás un rato, obviamente. Acá estamos hablando de tiempos de televisión, no podemos estar un montón de rato y que yo esté tres minutos haciendo esto. Pero vamos para el otro lado. Inhalando y exhalando. Porque si no mantenés la respiración, te vas a perder, ¿sí? Y busca un punto fijo, primero busca el equilibrio de las piernas, después recién vas a subir los brazos, control la respiración porque es por ahí que va todo esto. Y bueno, espero que lo practiques y que notes los beneficios. Igual también podés estar en algún lugar y bueno, el famoso pararse en un pie sirve porque no podemos estar parados en un pie respirando mal. Saben que medio que con el estar hablando y grabando, la respiración se va. Ahí, al estar parada así, no me queda otra que estar respirando tranquila. De otra forma, no podría estar parada en un pie. Entonces, como les digo, el trabajo en un pie solamente es maravilloso. Hay muchísimos ejercicios de equilibrio, pero ya pasan a ser un poquito más complicados y quiero darles algo que lo puedan practicar en su casa. Así que bueno, espero que les sea de utilidad y hasta el próximo programa. ¿Cuál ha sido el lugar del mundo que has soñado visitar? Sea cual sea, Ana Sofía Pedroso tiene ese destino para vos. En Uruguay 1082 te esperamos para planificar juntos esa aventura que va a dejar huellas imborrables en tu vida. Y si no pudiste disfrutar de los destinos de estas vacaciones, en breve te vamos a contar cuáles son nuestras propuestas para vacaciones de primavera. Ana Sofía Pedroso Viajes. Hacemos tu sueño realidad. Les decíamos que en el programa de hoy vamos a destacar muchas actividades por demás interesantes. Ya las personas que tenemos invitadas, que han accedido a acercarse a nuestro programa son ya interesantes por el programa que hacen y por la actividad que vienen a comentarnos. Hugo Rolón, Sandra Caño, bienvenidos. Buen día, muchas gracias. Qué placer tenerlos por acá. Muchas gracias a vos, Estela. No, por favor, a las órdenes. ¿Con quién empezamos? ¿Con la dama? Con la dama, por favor. Bueno, Sandra, adelantanos un poco de la actividad que se va a desarrollar en el Teatro La Rañaga, haga la presentación de un libro y con personas que ya conocemos. Es así. Con Horas de Radio, que el maestro es el director y conductor del programa, y con Radio Libertadores, donde trabajamos, vamos a realizar el evento el jueves 4 de agosto a la hora 20 en el Teatro La Rañaga, que es la presentación del libro Tenía que Sobrevivir, del doctor Roberto Canesa y Pablo Biersi. Es este libro y todo lo recaudado ahí es para la Fundación Corazoncitos, una fundación que atiende a niños con cardiopatías congénitas, que está en Montevideo. O sea, la fundación en sí lo que hace es acoger a las familias cuando tenemos chicos con cardiopatía y vamos, tenemos que ir sí o sí a la capital. Esta fundación nos orienta, también hay un servicio con la psicóloga y también después siguen el proceso del niño porque vas derivado a donde depende, donde te mande la mutualista local o hace, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo logran el contacto con la fundación y con esta gente? Sí, Sandra hizo ese trabajo. Qué bueno. Yo había escuchado que iban a presentar el libro el 5 de mayo en el Pereira Rosel, porque tiene que ver con el trabajo que hace Canesa. Claro, doctor. Canesa tiene 100.000 niños vistos en un poco más de 30 años, niños que tienen cardiopatías congénitas. En algunos casos lo averiguó haciendo el estudio en el vientre de la madre. En otros casos recibió de otros médicos, cuando hacen la ecografía del feto, encontró que el médico se detuvo mucho en el corazón. Y los padres estaban allí y decían, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No, hay una cosa que tiene que ver con la Canesa. O sea, que Canesa es palabra mayor. Pero es palabra mayor porque él es conocido en todo el mundo. Este libro se presentó primero en cinco países de habla inglesa, porque las sociedades de médicos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, Nueva Zelanda, de Australia, de Canadá, ellos lo conocen a Canesa, porque Canesa viaja muchísimo a España también, a Alemania también, donde explica lo que él está haciendo y va a aprender lo que se ha logrado. Así que es un libro que tiene una previa en inglés. Y ahora la segunda, que es en español, ya va por la tercera edición, empezó el 5 de mayo, presentándose en el Peria de Rosel. Y ahí es cuando Sandra, que es muy empujadora para las cosas nuevas, que es una mujer proactiva, bueno, empezó a averiguar si lo podía mostrar a Canesa acá. Justicia. Justicia. Sácate. Y por causalidad, por causalidad, Canesa viene el 3 de agosto a un hotel, cinco estrellas de Arapay, a hacer una charla motivacional con aviadores fumigadores del Mercosur. ¿Te imaginas? Mirá. Y dice, al otro día estoy allá, puedo ir, puedo presentar el libro. Y ahí empezamos a trabajar, ambos, en buscar qué lugar, con qué ayuda, con qué apoyo, porque esto, somos unos pelados, bien pelados. O sea, no podemos. Pero siempre se encuentra. No, pero ¿sabes lo que ocurre? El mejor tesoro que una persona puede formar, primero es sí misma, pero la otra es tener relaciones con gente que te puede decir, ah, qué bueno, cuente con nosotros. Si te dicen eso, te das para adelante. Y si no te dicen eso, te estás desayunado. ¿Y el libro de qué trata? El libro trata, quiero seguir yo, disculpe señora, el libro trata sobre dos asuntos. El primero es lineal y trata sobre la historia de la caída del avión hasta que ellos llegaron a la costa del río Torrentoso, donde del otro lado, oh, milagro, apareció Sergio Catalán con un muchacho de 10 años. Era un hijo de él, un arriero. Y a partir de allí comenzó hacia atrás la búsqueda de los 14 que se habían quedado allá. Trata linealmente eso con una filosofía, con una claridad, con un sentimiento, emociona mucho. Y luego, o aparte, en distintos capítulos, hablan las madres y hablan los que se salvaron de tener un corazón mal formado desde nacimiento. O sea que atrapa, atrapa por esos dos condimentos que tiene. Y hay uno solo, chiquitito, en una página, que le habla del ser más valiente que conoció en su vida. Un niño que se murió a los 4 años y poquito, pero era el más claro de todo, el más valiente, el que sabía lo que le iba a pasar. Suponemos que en Salto hay muchos que lo conocen porque claramente habrá muchos niños atendidos por el doctor. Sí, decirle, le doy la palabra a ella para que, porque va a ser interesante eso. En el libro hay un testimonio de una chica que hoy es nurse, tiene 26 años, que la mamá es muy conocida, trabaja en la intendencia de Salta, y está el testimonio de la mamá y el testimonio de hoy de Jojo, que es nurse y trabaja en Comepa, en Paisandú. Y Jojo fue atendida desde los dos años por Roberto. Entonces ella, Hugo, tuvo el placer de entrevistarla y Jojo, sus ojos son el doctor Canesa y él, una de las cosas cuando yo concreté la venida, primero la entrevista y después a ver si él podía venir a Salto a hacer la presentación del libro, me dijo, quiero que esté Jojo. Claro, sí. Y hay otros más, ¿no? Sí. La misma persona que te está hablando tiene razón por la cual está. Así, también. Tuvo un niño y después a los años se descubrió que tenía una malformación congénita. Yo le dije, le digo, me acuerdo una frase y me dijo, a ver, qué disparate te dije y me dijo, madre de Dios, ¿de qué parte de Salto venís? Cuatro años tenía el mío, que ahora ya tiene 18. Mirá. Y cuatro años para ser descubierta la cardiopatía y cuando logramos llegar a Montevideo, el doctor Pelufo, que hoy ya es fallecido, me derivó a Roberto para hacerle el ecodoppler y allá saltó bien. Y bueno, después de ahí empezó todo el periplo. Pero bueno, era dentro de las cardiopatías la más benigna, Estela. Claro, mirá. Tienen esa suerte. Hay otros que precisan, Maxi no precisó cirugía a tórax abierto, fue por día cateterismo, le colocaron, era una CIA, una comunicación intraarticular. Entonces, es distinto. Pero igual sabemos y la pasamos y los dos años, desde los cuatro hasta los seis, que fue cuando le hicieron el cateterismo y pudieron sellar la CIA. Mirá. Claro, todo tenía un motivo muy importante. Claro, y otro de los pedidos que el doctor me hizo es, quiero que esto llegue al interior profundo de Salto, o sea que todas las madres o las futuras mamás o las que ya están embarazadas, que se involucren con el tema, que pidan, que exijan, hoy el sistema permite que a los cinco meses te puedes hacer la ecografía estructural, que en la época nuestra de nuestros embarazos no, o sí, pero había un costo elevadísimo, hoy está dentro del sistema. Entonces, eso es lo que él quiere. Él el otro día, nuevamente en otra entrevista con Hugo, él dijo, no, no, yo no soy ni mejor ni peor que nadie, yo simplemente uso la tecnología que está a disposición de todos. Yo voy afuera a estudiar y soy el médico de afuera. O sea, como acá hoy los médicos que hacen policlínicas rurales. Claro, claro. Entonces, por eso, dice, si tienen la tecnología, las mujeres, bueno, bienvenido sea, vamos a... Bueno, y ese es uno de los aspectos, disculpa, es uno de los aspectos que más importancia tiene en la presentación del libro. La presentación de un libro puede llevar 20, 25 personas, 30, a lo sumo en invierno. La única presentación que llenó la rañaga hasta ahora fue la vida de Marosa y Giorgio, escrita por Leonardo Garé. Ahí estuvo lleno el teatro. Nosotros pretendemos, al haber impreso 600 entradas, obvio con el permiso de corazoncitos, que todas se vendan. Claro. Porque el médico quiere ver caras para transmitirles y que estos se transformen en un efecto multiplicador cada uno. Y nos están llamando a la radio, yo quiero ir, yo quiero ir. Bueno, nosotros queremos que empiecen a cortar entradas, ¿no? Claro, claro. Que se venden en tres lugares acá. Bien. Asumió lo primero Raquel Galuso, que la conoces bien. Sí. Asumió que como una tarea de solidaridad de sus alumnos, vendieran entradas a sus padres y fueran ellos mismos a escucharlo. Porque esto es algo que se va perdiendo en la historia. Y el otro día una persona un poquito menor que yo, pero que está en un puesto muy importante en una empresa, dijo, ¿y quién es Canesa? ¿Qué es lo que hace? Como ves, uno puede ignorar muchas cosas porque está muy atento a las pequeñas cosas olvidables. ¿Viste? Le da más importancia a lo olvidable que a aquello que tiene importancia. Entonces, ¿en qué están corazoncitos hoy? En tres tareas. Como dijo Sandra, contener, mejorar el conocimiento médico para poder atender precozmente a los chiquilines y en comprar aparatos. El oxímetro, por ejemplo, han comprado 14 oxímetros que permiten la saturación del oxígeno en sangre de los gurises. Y ahora la meta es llegar al ECMO, que es una máquina, un pulmón y un corazón artificial para cuando los chiquitos están siendo intervenidos y no pueden incorporar al organismo, al cuerpo. Porque cuando estás con una cirugía extracorpórea, tu corazón lo están trabajando y tú estás conectado a una máquina. Entonces, los chiquitos hay veces que no pueden conectar directamente y si con este aparato, con el ECMO, el corazoncito y sus pulmones, el nenito no va a sufrir tanto, no va a cansarse tanto porque va a estar conectado acá porque ese aparato va a oxigenar la sangre. Entonces, ese aparato, si viene otro dato importante, Estela, es que va a ser para todos los niños del país. Porque se va a colocar en el hospital Pereira Rosel, donde ya están los técnicos médicos preparándose, todos los equipos médicos y técnicos preparándose para, porque de nada sirve después tener el aparato y que no se lo pueda usar. Y otra cosa en el libro, aparece la esposa, Lauri, aparece la hija, aparece el hijo, que es médico, también trabaja con él. Aparecen testimonios de otras personas que hablan de algo. La palabra imposible no existe para Roberto Canessa. Roberto Canessa dice, si nosotros pudimos cruzar la cordillera sin tener los elementos, sin saber alpinismo, alpes, no andes, andinismo, sin saber nada, con lo mínimo pudimos salvar esa situación, dice, cada uno de estos niños tiene su propia cordillera, cada una de estas familias tiene su propia cordillera. Nosotros te digo que a raíz de esto, hemos tenido contacto con los chilenos, y ellos no pueden creer que acá los uruguayos, como decía Hugo recién, que haya gente que, Roberto Canessa, pero además, no solamente porque es médico y es cardiólogo, es cardiólogo, sobreviviente de los Andes. Entonces, para ellos, Estela, para los chilenos, uruguayos tenían que ser, eso tituló el diario El Mercurio, el 22 de diciembre del año 72, cuando lograron salvar y decir que arriba habían quedado 14 compañeros. Entonces, uruguayos tenían que ser una odisea en los Andes, fue ahora, hace menos de dos meses, abrieron un museo en San Fernando, en la localidad de Larriero, donde Roberto nunca dejó el contacto con esa familia y se preocupó por los nueve hijos de Larriero que hayan podido estudiar y seguirle la vida. O sea, no fue eso y punto. Entonces, tienen un contacto fluido, es un hijo más para la familia catalán. Y bueno, y otras sorpresas, ¿no? Hugo, que van a haber... Sí, van a haber sorpresas, así que eso, mutis por el foro. Así que lo que tenemos que hacer es comprar las entradas. Comprar las entradas. Para no perdernos nada de todo esto maravilloso. 200 pesos, y como ya te van a llamar los telespectadores, están en venta en Uruguay 1416, sede de Radio Libertadores. Muy bien. Están en venta en las dos casas de office, que son los que venden los libros. Ahora lo tienen a Suárez, ahí, no sé si suele decirle, en vez de decirle, hola, van a decir, vengan a comprar el libro. Y también está, obvio, con las manos de los chiquilines del colegio Aferreir. Muy bien. Queremos venderlas todas antes, así ponemos un cartel que me enamora. Entradas agotadas. Agotadas. Porque además, la presentación del libro también es algo motivacional. Él va a hacer una charla motivacional, que hay gente que ha ido a Montevideo y sabe de qué se trata. Y que el costo que tiene en otro... S plus, digamos. Sí, sí, sí. Que acá 200 pesos, y para la fundación yo creo que el fin lo justifica, ¿no? Cuesta 150 mil pesos ese aparato, el ECMO, que citaba Sandra. Y dice, estamos muy cerca. Bueno. Suponete que vendemos 600 entradas. 600. A ver, a 200 pesos son 120 mil. Casi 4 mil dólares. Con eso, sopliditos compran el ECMO. Y que puede servirnos, no sabe a quién de nosotros. Vamos a ver quién de nuestra familia, de nuestra cercanía. Lógico. De nuestra cercanía. Nadie está libre, él lo dice. Vamos a hacer de cuenta que lo compramos para nosotros. Para nosotros. Lo compramos para nosotros, bien hecho. Te voy a citar una frase antes de cerrar, porque ya te veo ganas de despedirnos. No son ganas de despedirnos. Tengo que pedirlo. Yo sé lo que es eso, es la hora. ¿Vos sabés que estuve leyendo una frase que lo vi en un libro de Ernest Hemingway? ¿Por quién doblan las campanas? Entonces cita Hemingway a la vuelta del libro en la tapa, cita por quién doblan. Y resulta que es de un poeta místico del año 1624, llamado John Donner, que escribió que nosotros somos parte de la humanidad. Que cuando alguien muere, algo de nosotros muere. Dice, así que no preguntes por quién doblan las campanas. Están doblando por ti. Por eso digo, como dijiste recién, esta entrada la compramos para nosotros. ¿Para un nieto o para un bisnieto? No sabemos. Así es, no sabemos. Esta entrada la compramos por otro, porque la humanidad es una sola. Muchas gracias. Gracias a vos, Estela. Estaremos allí. Pausa. Despedida del bello no deseado, hacelo con E-Lite. Un sistema de fotodepilación no invasivo y 100% efectivo. Dejar de castigar a tu piel y verte realmente bien depende de vos. Solo en Clínica de Estética Natalia Silva. Si venís, se nota. Clínica Dental de Implantes. Su sonrisa es una parte fundamental de la apariencia. Dos profesionales capacitados garantizan su salud bucal. Clínica Implantes. Consultorios totalmente equipados. Reserve su hora o visítenos en Avenida Barbieri, esquina Asensio. Teléfono 4734-1617. María Victoria, Palermo y Cuatro Angelitos visten a toda la familia ahora en Amorín 198. Las mejores marcas, emprendas formales e informales que podés comprar con todas las tarjetas hasta en 6 pagos. Horario continuado de lunes a sábado de 8 a 20 con fácil estacionamiento. En Optica Grandjean, contamos con lo último en tecnología óptica. Una rápida y perfecta confección de tus anteojos recetados. Con armazones de marcas destacadas a nivel mundial. Y cristales con tallado digital. Para que veas y te vean muy bien. Optica Grandjean, Uruguay 696. Teléfono 4732-7756 o www.opticagrandjean.com Ahora, Dermaláser. Primer centro de depilación médica láser definitiva del norte del país. Con la última tecnología del mercado. Soprano Ice. Realizado por médicas altamente capacitadas. Con una eficacia de eliminación total del 95% y una disminución del vello de hasta un 30%. Solo en la primera sesión. Agenda tu consulta sin costos al 473-566-88. Farmacia y Perfumería Albizu te propone hacer el colectivo para los cumpleaños de tus mejores amigos. Para todas las ocasiones, ya podés armar un colectivo y regalar alguna de las fragancias de Farmacia y Perfumería Albizu. Uruguay 554-473-32444. Abierto hasta las cero horas. Abierto hasta las cero horas. Bien, bueno, hoy cerrando el programa recibimos a nuestro artista Oscar Terrones nuestro, digo, porque ya nos empoderamos o nos apoderamos de Oscar terminando nuestro cuadro hoy estábamos en esas conversaciones de qué nombre nos sugiere este cuadro este paisaje otoñal Oscar, bienvenido Hola, buenos días Bueno Sí, todo un dilema el tema de la obra Claro, es que justamente qué nos sugiere la obra Como yo te decía, vale la personalidad y la conexión que tengamos con la obra o sea, es muy personal el sentir que te atrape algo del cuadro que te atrape para poder identificarlo porque sabemos que a todos podemos identificar una mascota le ponemos un nombre para identificarla una obra es como un escape del alma para lograr y bueno, estaría bueno ponerle una abreviación de qué significa para nosotros esa obra ¿Qué te parece, Estela? A mí yo te decía, para mí es un camino o es mi camino también, me lo voy a apoderar ¿no? Un camino que siempre uno lo ve con esperanza siempre lo ve verde, siempre ve esperanza siempre ve un celeste ¿me entendés? Son colores que te hacen ver un futuro bueno, agradable Bueno, si entramos en la definición de camino me parece abarro Eso es lo que me... Explica muchísimo en cuanto a definición digo, buscar caminos, caminos sin fines caminos que habrás más allá Sí, sí Es entusiasmo por seguir recorriéndolo y seguir adelante siendo obstáculos La parte psicológica se manifiesta también Además, fíjate que si uno se sigue uno mirando los niveles del suelo que ve en la obra no es un camino plano tiene sus... Profundidad Sus profundidades Sí, se eleva, baja, digamos Exacto Esa lejanía que vos percibís es la profundidad que tiene la obra y tal vez, si vos lo notás de esa manera es porque el alma tal vez busca más y más siempre Eso implica mucho en una reacción de la persona de crecer, ir más adelante pero tratar de que el camino esté pintado que sea pintoresco cuando sea en los obstáculos oscuros que pueden pasar uno siempre tiende a energizarse digamos de alguna manera con los colores que tienen mucho significado desde el punto de vista de la temperatura que nos genera a nosotros en este caso estamos trabajando en una temperatura cálida que son los colores que partimos desde el principio y bueno, este análisis teórico de la obra se nos da académicamente también digo, tenemos que definir y darle una identidad a la obra bueno, vamos a ponerle un nombre definitivo rápido porque hoy creo que terminamos ya ya estamos en la etapa final ¿El camino? El camino Mi camino Mi camino Mi camino Esta es tu obra ahora Es mi camino ahora Es tu obra esta ¿Vale? Bueno Vamos a ajustar un detalle Sí Que la clase anterior vimos O sea Lo que es la sombra proyectada sobre el plano horizontal Nunca deben dejar de esta manera sino que fue una cuestión de tiempo que yo no le pude hacer La capa ya está seca no pasa nada se pasa una igualación de tono para poder esfumar los límites Ajá Porque si miramos las sombras las sombras son atmosféricas se van desvaneciendo Claro Entonces está bueno que eso le saque la rigidez porque ya tenemos un elemento rígido Entonces tiene que quedar un plano mucho más suave Vamos a trabajar con un poquitito de el color del camino que viene a ser como vamos a hacer una evaluación de color que es el amarillo con un poquito de blanco Ajá Voy a agarrar un color óxido Claro son los detalles que conoce un entendido porque uno no no puede darse cuenta Está bueno saber estos detalles porque es eso que tal vez no nos convence pero no sabemos qué es lo que tiene el cuadro que no nos convence y son estos pequeños detalles que le vamos ajustando de a poquito Yo con un trapito lo que voy a hacer ahora yo leí una lectura con una evaluación del tono al costado de la sombra proyectada y con una pequeña Pequeño toquecito Toquecito con un trapito Esto se llama gaspear El gaspeado es una es una técnica de suavidad de suavidad de poder integrar y dejar más atmosférica la capa sombra como le explicaba la última clase Ajá ¿Viste que ya cambió? Sí, sí, cambió La diferencia que queríamos Totalmente Bueno, otra cosa ya quedamos con la técnica sellada Sí Otra cosa es importante reconocer ¿Te acuerdas que hablamos sobre lo que son las hojitas cuando caen? Esto todavía sigue teniendo como no está estático sino que tiene una suavidad en cuanto a valor escala de mayores manchas manchas medianas y manchas pequeñas Sí Pero ¿Podríamos dar unas pequeñas partículas para que esto pueda tomar otra fluidez y otra vibración? A ver Mira qué bueno que va a quedar esto A ver, qué más Todos los viernes nos sorprendemos con un toque distinto Sí, siempre hay técnica para poder terminar la obra pero eso es la capacidad de absorción de cada uno digo y la experiencia también que pueda favorecernos Yo acá usé un medio de trementina que es un es un solvente que es a base de una resina parece similar a la guarrás no es tóxico la guarrás sí es tóxico Esta técnica se llama goteo es una técnica que nos puede generar miedo porque digo no el cuadro me gusta así como está Sí le va a ser un goteo Un goteo la técnica de goteo el gotismo como el otro día le puede averiguar el nombre gotismo profilado del gotismo bueno es una técnica que nos implica mucha seguridad o sea ir al lugar específico para poder hacerlo yo no puedo trabajar acá por ejemplo que no tengo ni una paleta que pueda descomponer la mancha en el tono de la paleta para este caso vamos a trabajar en los colores cálidos ¿sí lo puede distinguir? ¡Ay sí! Te asombraste Sí porque pensé que ibas a tocar con el con el pincel Sí es una técnica que te puede asombrar estas pequeñas vibraciones se tienen que hacer cerca de la ajá de la paleta no me puedo ir del núcleo a donde está el color exacto porque si no no descompongo hoy no tengo lazo digamos de la paleta ¿no? ajá carmín o sea yo manejo los mismos colores carmín amarillo de cadmio y rojo de cadmio tiene que tener mucha trementina porque si no el empaste no me sale ¿no sí? si lo puede apreciar sí, sí, sí estas son técnicas que son muy personales ¿no? claro ahí viste que ya cambiaron la tela ¿te das cuenta? sí, sí un poquito amarillo es una técnica muy riesgosa porque puedes aplicar pero sí, sí está no pasa nada ¿viste la diferencia del matiz? sí bueno qué bueno era lo que faltaba exacto nada más que eso sí, ya está el cuadro ya está ya es tuyo me encantó vamos a firmar el cuadro porque todos pensamos ¿dónde firmo el cuadro? digo, ¿por qué se debe firmar el cuadro? ajá porque es importante darle una identidad o sea que se charla en el tiempo ¿no? porque digo, sí no le ponemos una identidad en cuanto a lo que es en qué momento se hizo la obra que aparecía en el tiempo digo, está bueno ponerle el año la persona que lo realizó ¿está? porque esto a medida que va pasando los años adquiere más valor todavía y cuando vamos para más allá mucho más las temas que no lo vemos sin duda entonces ¿en qué sector debo firmar la obra? a ver si yo trabajo con un color carmina acá la firma se va a poder ver pero muy poquito se va a fundir con la paleta entonces es necesario contraste hacer un contraste acá tampoco lo puedo hacer digo, todos piensan que tenemos que hacer una parte de abajo siempre se puede trabajar de manera vertical en una disposición más alineada y yo lo voy a colocar por ejemplo acá arriba acá arriba pero no va a ser con un rojo tiene que ser un color acorde a la paleta de fondo en este caso estamos trabajando trabajamos ya porque está completa la capa es un azul cerúleo que es un azul mezclado con ultramar es un azul muy suave y ¿y con qué se firma? con un pincel liner ¿con el pincel también? el liner es un pincel no sé si lo pueden ver ahí es un pincel finito bueno este momento es un momento que ya va a quedar en el pasado todos esperan las firmas de la obra porque digo ¿cuándo lo voy a terminar? a ver celebramos con un aplauso con el té bueno depende del horario de la mañana con bizcochos un cafecito todo vale entonces y comenzamos a analizar un poco la obra bueno estoy haciendo una mezcla acá para que no me quede tan contrastante el tono del cielo ¿y la firma es el nombre siempre? la firma es nombre y apellido porque puede ser varios Oscars está bueno poner el nombre y apellido bueno yo acá lo voy a tener que no sé girar no puedo pero lo voy a tener que a ver si ahí lo enfoca bien ahí se ve bien un poquitito ahí para que yo pueda escribir busco el tono ¿viste la diferencia? sí apenas bueno no tiene que quedar tan contrastante claro mi firma es artística o sea pero barba se va a entender muy poquito hay que entrar a descubrirla estas cositas pequeños detalles o ritmos en la firma salen solitas porque es como una maduración en el texto no es una letra una letra técnica mira no es fácil de imitar tampoco no es muy personal pero se te decía y acá antes de comenzar el nombre o se lo puedo poner bajo el apellido se le agrega el mes 7 y el año 16 así no yo lo simplifico porque es como para poder sellarla no más digo en el tiempo ahora sí el aplauso el aplauso sobre todo a toda la gente que ha seguido el cuadro paso a paso para quien engancha ahora fue todo un proceso trabajar de las capas de atrás recuerdo cuando comenzamos por el cielo como se fueron solapando los planos las paletas y los detalles que hacen que la obra quede con ese aspecto de realismo tiene algo de impresión trabajamos con los colores las temperaturas diversas la gama de rojo naranja amarillo carvines me encantan eso todo ahora como se enmarca una obra ese es el tema el marco que todos pensamos que marco debería llevar una obra bueno eso tiene que ver muchísimo con la con la paleta justamente yo no puedo trabajar una paleta fría por ejemplo las marinas no se pueden marcar con dorado por ejemplo dorado a la hoja porque quedaría muy calio tiene que ser plateado porque justifica y acopla el tono el valor tono de la paleta y esta obra por ejemplo se debería marcar con un dorado a la hoja quedaría muy bien con un dorado se le explica un poquito acá yo traje para mostrarle voy a retirarla ahora si vamos a poner por acá y acá tenemos una temática también campestre que ayuda gracias esa está maravillosa bueno Estela te decía la parte acá viste la diferencia de paleta que tenemos la anterior ahí está aquella es una paleta mucho más alta o sea más vibrante y esta es una paleta mucho más quebrada paletas quebradas son valores que se agrizan se aproximan más a los valores reales de lo que es la realidad mismo y lo que podemos ver acá por eso hay la diferencia de paleta hay diferentes tipos de paleta pero podemos identificarnos con cada una de nosotros Oscar mi camino ¿cómo lo encuadro entonces? bueno como te decía esta obra amerita tener un marcado con dorado a la hoja bien la diferencia que toma más o menos la María Luisa dorada con el marco dorado precioso va a quedar espectacular así que lo vamos a esperar a ver pronto como quedó marcado y para que esté bien la diferencia el impacto que nos genera es muy lindo y muy decorativo a la vez así que digo feliz de haber terminado esta obra y vamos a comenzar la próxima que dijimos que vamos a trabajar en la marina para que todos puedan ver cómo es el proceso de una marina de atrás hacia adelante que siempre se pinta de esa manera y cómo se marca también la obra bueno vamos a ver más adelante ya veremos bueno muchísimas gracias un placer para todos y gracias por seguir de cerca y por el cariño de la gente que le encantó el proceso del cuadro que me ha parado en la calle para decirlo muy bueno que la verdad que jamás pensé que de esa manera se pintan ahora se pintan de manera ordenada con conocimientos y más allá de eso uno tiene que disfrutar y que es posible también se ha demostrado creo muchas gracias bueno nos despedimos de esta manera hoy de este programa de mujer a mujer realmente mucho de arte mucho de cosas lindas como nos gusta que pasen buen fin de semana transformate eres mujer no te detengas hoy hay mucho por hacer transformate renuevate en cada día nace un nuevo amanecer pues tu rostro tiene brillo de mujer y el